Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la Iglesia de la Iglesia, donde van a tener ustedes una ceremonia el día 1 de julio. El día 1 de julio, sí. Ustedes han hecho ya los cursos prematrimoniales porque hemos hablado con... Sí, hicimos los cursos prematrimoniales y lo entregamos todo. Correcto, bien, perfecto. Bueno, pues alguna cosa más por aquí tenemos... Bueno, ya saben ustedes que posiblemente se reciben algunas oraciones dentro de lo que es el acto. Sí, hablamos el lunes con el cura y nos comentó todo lo que era el proceso de la boda y todo eso. Y algunas preguntas que me gustaría hacerle en particular. ¿Ustedes son cristianos? Sí, yo sí. Y la parte, digamos, contraria no, ¿no? A ver, es que nosotros vamos a hacer una boda de rito mixto. Correcto, es lo que tenía aquí apuntado porque ustedes tienen un niño con dos años, ¿verdad? Sí. Además, le comento también que cuando hicimos el curso prematrimonial, la verdad es que a ella le gustó todo cómo simbolizan lo que son los términos de la familia y cómo se puede construir una familia con unas raíces fuertes dentro de la religión. Hablaron ustedes también de la planificación familiar, hablaron ustedes, por supuesto, del sexo y hablaron de todo, ¿verdad? Sí. ¿Para usted qué es el sexo? Para tener hijos, lógicamente. Por supuesto. Ya sabe usted cómo está la situación actual. La situación está, hay que frenarse, hay que tener cuidado con el sexo, ya sabe usted que hay que tener también pues un poquito de prudencia en el aspecto, digamos, de que el hombre es el hombre, el hombre es el hombre y la mujer también en este caso. Y hay momentos, digamos, donde uno pues no podemos estar todo el día dándole, como dice la juventud, todo el día bombeando. No, no. ¿Qué te parece nuestro papa? Me gustaba más el anterior. El anterior. Francisco, que es un poco verdad, está como muy jovial, ¿no? Está muy, no sé. A mí me parecía, joder, ahora no me acuerdo, Juan Carlos, ¿no? Juan Pablo, perdón. Juan Pablo, perdón, Juan Pablo. Cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, no pasa nada. Madre mía, si hubieras sido sacerdote, vaya charlas que hubieras dado, ¿eh? Sí. Date cuenta de mis misas están durando de dos horas a tres horas porque la gente se queda, que les encanta que... Pero bueno, vamos a rezar a un Padre Nuestro, un Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad, el morbo ya está aquí. Le voy a pasar... Me estoy emocionando, perdón, pero... Está usted emocionado, ¿verdad? Sí. No, no, no. ¿Cuánto nos va a dar usted, si se puede saber de donativo al respecto? Tenía pensado más o menos unos 250, 300 euros. A ver si podemos subir allá a 400, ¿vale? Lo intentaremos. A ver si... Todo lo posible... Porque se quite usted unas copillas de la boda, a ver si nos puede dar... Estamos haciendo reforma aquí en la iglesia, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Que tenga usted un feliz día. Le paso con sacristía por si tiene algo que decirle, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día. Igualmente. Le paso. Lorenzo. Sí. Eres auténtico, tío. Esta es la última, de parte de todos los primos. Un beso. ¿Qué hija de...? Me la tenías de... Ya estaba, te me habéis liado. ¡Lorenzo! Vaya tela. Que soy el padre Montalvo, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Diario. Eres maravilloso, de verdad. De verdad. Pues la verdad es que me la he comido con patata. Monse, cariño, un besito grande. Muchas gracias, Isidro. Que tengáis buena boda. Feliz, feliz día, pareja. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao.